Clases particulares en Ávila, por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuro Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia. Y por cierto, si no estás suscrito, suscríbete que es gratuito. También puedes unirte al canal o apoyarme en Patreon. Y si necesitas clases particulares, echa un vistazo a nuestra web que te la dejo en la descripción. El tema de hoy lo vamos a llamar las concepciones europeas del mundo. Pon atención que empezamos. Los europeos del siglo XV creían que la Tierra era el centro del universo. Y por tanto, los demás planetas y el Sol giraban a su alrededor. Además, sabían de forma aproximada cuál era la extensión de Europa y Asia, pero desconocían hasta dónde se extendía África hacia el sur e ignoraban la existencia de América. Podemos destacar este mapapundi, que nos da una idea acerca de la concepción que tenían los europeos sobre la extensión de la Tierra. En este mapa podemos observar e identificar los continentes europeo, asiático y africano. Este mapapundi fue elaborado por el astrónomo Ptolomeo. Ptolomeo propuso que nuestro planeta era el centro del cosmos y que a su alrededor giraban el Sol y los demás planetas. A esta forma de concebir el universo se le ha denominado teoría geocéntrica. Geo significa tierra y céntrica centro. Durante más de mil años, los europeos vivieron con esta idea. A principio del siglo XVI, el astrónomo Nicolás Copérnico se dedicó a observar el cosmos y hacer cálculos matemáticos sobre el movimiento de los planetas. Con base en sus investigaciones, concluyó que el Sol es el centro de un sistema planetario, que la Tierra y los demás planetas giran a su alrededor y que esta gira sobre sí misma una vez al día. A esta teoría se le dio el nombre de teoría heliocéntrica. Helios significa sol y céntrica centro. La iglesia de aquella época rechazó la teoría de Copérnico porque contradecía la creencia de que la Tierra era el centro del universo. No obstante, sus descubrimientos sirvieron para que otros científicos retomaran el pensamiento heliocéntrico en sus investigaciones, como por ejemplo Galileo Galilei, al que el Tribunal de la Santa Inquisición obligó a retractarse. A pesar de ello, los adelantos científicos y tecnológicos, los deseos de riqueza y las necesidades comerciales, favorecieron los viajes de exploración de los reinos europeos. Y hasta aquí el tema de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Ya sabes que puedes apoyarme uniéndote al canal o en Patreon y echa un vistazo a la web que la actualizamos cada día. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede ser útil. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao. Bacalao.